Cada mañana, ATT, en KB Nadial. ¿Sí? Buenos días, ¿es usted Ana María? Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, mire, yo soy el padre de una chica que ha vendido una máquina elíptica, que la vinieron ustedes ayer a comprar. Sí, sí. Vamos a ver, es que me llamó mi hija diciendo que la habían dado a ustedes 140 euros, ella pedía 180, y la andó a ustedes regateando, la andó a 140. Sí, se la regateó una vez y la dejó en 140. Vamos a ver, esa máquina vale 1.200 euros, y esa es una máquina que se la he comprado yo, pero hombre, una cosa es que mi hija quiera venderla porque no la utiliza y tal, pero ustedes también tendrán... A ver, a ver, un momento, un momento. Según internet que nos metimos, están a 250 euros las máquinas. No, 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 espera. Otra cosa, bueno, otra cosa. Yo, la venta es la venta. Yo he pagado un dinero el que me pidieron, no le he dado menos. Bueno, entonces, ya todo lo que diga sobra. Bueno, yo le voy a explicar... Lo siento mucho si se ha equivocado su hijo. No, no, vamos a ver, señora, vamos a ser un poquito civilizados y vamos a hablar esto... Que tengo poquito tiempo, pues... Yo también, yo también, yo también, se lo pido, por favor, vamos a ver si podemos terminar esta conversación normal antes de que busquemos un problema. Vamos a ver, mi hija... No problema ninguno, ¿eh? Sí, sí, vamos a ver, señora. No, que no. ¿Me permite, por favor, que la explique? Vamos a ver, ayer me llamó... De todo lo que quiera. Ayer me llamó mi hija por la noche diciéndome que ustedes habían venido a por la máquina, que habían venido dos señores. La máquina vale 1.200 euros porque la compré yo, que es una máquina que la he comprado con mucho esfuerzo, y mi hija, como está en edad escolar y que necesita dinero y que tal, dijo, papá, la voy a vender porque no la utilizo. Vale. Pero otra cosa es que ustedes tengan conciencia de que saben ustedes perfectamente que se están llevando un producto que vale mucho dinero... He estado muy equivocado, ¿eh? He estado muy equivocado porque yo es la primera vez que veo una herística en mi casa, como en mi casa, y que nunca me he dicho de comprar una. Pero vamos, que les repito otra vez. A mí me la han vendido al precio que me han pedido y yo le he dado. Yo aquí no hay más problemas ni más... No, no, sí, sí, sí. El problema está en que tráiganme la máquina otra vez. No, que va ni mucho menos. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe eso? Señora, le estoy diciendo que le pido, por favor, que me devuelva a usted la máquina de mi hija, porque entonces es cuando voy yo a ustedes y la saco por la ventana del salón. Pues sacalo usted si tiene pantalones, ya lo ando malamente, usted es muy educado y yo ya me está hinchando un poquito, sacalo usted si tiene pantalones y viene a mi casa a sacar una máquina. Una máquina que yo he pagado lo que me han pedido. Yo lo he pagado. Es que le voy a decir una cosa... Yo he pagado de mi casa, no sale. Vale, le voy a decir una cosa. Es que como vaya mi mujer a su casa por la máquina, la va a arrancar de los pelos. Mire usted, mire usted, lo puedo ver. Y como usted me siga llamando, en el teléfono no tengo la dirección, la tengo y le pongo una denuncia, pero vamos. Le cojo. Eh, señora... Yo tengo gente que esto que usted me está diciendo le va a traer problemas, ¿eh? Eh, que sepa usted... ¿Qué se acaba esto? Señora... Es la última vez que usted ponga el teléfono para llamarme. La última. Perdóneme, señora, ¿me está usted escuchando? Claro que lo escuche. Si yo tengo un oído muy bueno. ¿Y no tiene educación? Vale. No, la que no tiene educación ni me lo está demostrando y se está usted poniendo muy nerviosa es usted. Porque usted tiene mucha cara. No, la cara la tiene usted que sabe que ha comprado una máquina. Ya va a ver. Venga, venga. Miren, diez minutos, diez minutos, quince como mucho, le va a llamar una persona que entiende más que yo. Vale, pues que me llame, le voy a decir una cosa. Pero por supuesto que le va a llamar. Y otra cosa que le voy a decir. ¿Esa máquina va a ir mi mujer esta tarde? Aparte. Miren, me suena tu voz un montón. Le suena mi voz, ¿verdad? Bastante, bastante. Le va a sonar más la voz que tengo aquí a mi lado. Espérese un momentito que está usted... Dime, ¿con una broma? ¿De quién? Ana María. Ana María. La madre que te parió, dime. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial que te está gastando tu sobrina y una broma telefónica. La madre que te parió que te escucho todos los días y no he caído. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto no vale porque como a mí me escucho y me conocí a mí, vergüenza. Qué mala. Bueno, que sepa que te está gastando decir una broma telefónica con todo el cariño a ella en Málaga. Con todo el cariño. Ahora le voy a arrancar los pelos a ella. Bueno, pues... Bueno, cariño, es un besito muy grande a las dos. Adiós, simpática. Chao. Chao, chao, chao. Un besito a Málaga. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, el señor Don Román. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Le llamo del departamento de compañía telefónica. Muy buenos días. Vamos a ver, tengo aquí un par de incidencias que parece ser que tiene usted algún tipo de problema, ¿no? Vamos a ver, no sé qué me está llamando, pero me han engañado los de... Han hecho, sin mi consentimiento, han hecho un traspaso de línea indebido. Me han mentido, han puesto la línea a otro titular y todo esto, ¿vale? Entonces yo no quiero saber absolutamente nada de... ¿Me entiendo? Sí, pero perdón un momentito porque aquí tengo yo una reclamación de que parece ser que teníamos problemas con usted referente a Internet y Televisión. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Conmigo tiene un problema grave porque, vamos a ver, yo es que me harta de hablar siempre de lo mismo, ¿ya? Pero vamos a ver. Sí, cuéntenme, por favor. Habla con una señorita, ¿no? Sí. Y vamos a ver. Ella me dice, no, si usted está con trío, con... ¿No? Yo le dije, vamos a ver, señorita. Ella no le puede ofrecer el mismo trío, pero... Usted quería lo que es el pack que tenemos de trío, ¿no? Ok, ok. Yo le estaba diciendo a esta señorita que no haya cobertura porque lo he consultado a través de Internet y no había cobertura de Televisión. Sí. Ella me dice, no, si hay, hay, hay. Yo digo, vale, si hay, pues a lo mejor póngamelo, pero no quiero perder ni un día de Internet. Entonces, si no puede cumplir esas condiciones, no haga nada. Eso se lo dice expresamente. Ya, pero esperes un momentito, señor, esperes un momentito. Vamos a ver, todo lleva un tiempo, todo lleva un tiempo de preparación. Vamos a ver, entonces, bien, ¿por qué no me lo haya dicho la chica? ¿Por qué no me haya dicho que Televisión no puedo tener? Vamos a ver, señor, vamos a ver. No, 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 me ha mentido. Me ha dicho, me ha contratado un dúo, que yo le dije que con Televisión y sin Televisión no hay absolutamente nada. No, 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 señor, no se le ha contratado un dúo. ¿Cómo que no? No, vamos a ver, señor. ¿Cómo que no? No, como que no, señor, porque no sabe usted lo que está diciendo. Perdóneme, vamos a ver. Ahí no puede tener Televisión. Me ha contratado el dúo. Yo he llamado a... Y me han dicho que lo que tengo contratado es el dúo. Sí, pero es que es un almacén. ¿Usted para qué quiere la Televisión en un almacén? Vamos a ver, ¿a quién le importa a usted para qué yo quiero tener la Televisión en un almacén? Es lo mismo. Me va usted a disculpar, pero a mí sí me importan cuáles son las condiciones de contrato que usted tiene con nosotros. Vamos a ver, vamos a ver. No, vamos a ver, no. Yo le dije, yo le dije, claro, lo que tiene que... Estamos muy hartos ya de clientes que no saben lo que dicen, oiga. Estamos muy hartos ya de clientes que están reclamando sin tener derecho a reclamar. Pero está loco usted lo que me está hablando. No, no, loco está usted. ¿Qué me está hablando? No, 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 señor. A mí no me llame usted loco, señor. No, sí, sí, parece que está loco, porque lo que me está diciendo es, vamos a ver. ¿Usted ha escuchado lo que hemos hablado con esa señorita? Yo tengo la referencia del parte de incidencias que me ha pasado. Yo no he escuchado lo que ha hablado con la señorita, no, pero tengo un parte de incidencias. Sí, señor, ¿ya secamos? No, no, se calma usted, señor, porque yo le estoy hablando con respeto, ¿eh? No, 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 señor. Yo soy director de una empresa que tengo 10 personas y a todos los que hablo me entienden perfectamente. Y la chica que trabaja para usted no me ha entendido. Es que yo no lo entiendo porque parece que tiene usted una brava metida en la boca. Váyase a tomar por el saco, caballero. No, no, oiga, oiga, espere un momentito. Dígame. Perdóneme, pero es que parece que tiene usted dentadura postiza, perdóneme. Pero mira, vamos a ver, ¿lo fue esta mañana o qué? No, el que no es... No, no fue porque a mí, porque me cuenta. Porque tienes dentadura postiza, pégatela. Vete a tomar por el... De acuerdo, te voy. Porque ya estoy harto. Te paso un momentito con el responsable de zona y pégate la dentadura. Román. ¿Eh? Román. ¿Qué te pasa? Una broma, tío. Tú eres un cabrón, tío. Te lo has metido sobradísimo. Román. Dime. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Diario. Estaba muy gracioso, ¿eh? Hombre, pensaba que... De verdad, ¿eh? Por cierto, hay un pegamento que para que no se te baña la dentadura, buenísimo ahora. Muy bien, salió muy bien, me gustó. Vale, un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande a los dos. Ok, gracias. Un beso grande a Tenerife. Chao. Chao. Con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don Miguel Ángel o con doña Josefa. Sí, yo soy Josefa. Ah, muy buenos días. Vamos a ver, le llamo de la compañía de seguros. Sí. Me han pasado un informe referente, bueno, pues a un pequeño incidente que han tenido ustedes, ¿no? Sí. Pero aquí hay una cosa que no entiendo y es por lo que yo la llamo. Vamos a ver, nosotros hemos hecho lo que es todo lo que es la limpieza del incidente, más luego, ustedes piden una compensación económica por pintar, ¿no? Sí, bueno, era juntado a pintar los extractores de la campana que salieron quemados y la saltén, que fue con la que prendí yo fuego. Ya, 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 ya. Es que esto no se lo voy a poder aceptar, ¿eh? ¿No? No, esto no, porque ya me parece un poco abusivo por parte de ustedes en el aspecto, me refiero, nosotros le hemos mandado una empresa de limpieza, le vamos a hacer, digamos, esa compensación de arreglarle las cosas que tiene usted rota, pero también mandarle 280 euros por pintar, nosotros creemos que esto ya es un poco excesivo, ¿eh? Porque para eso pagamos un seguro. Ya, pero cuidado, cuidado, señora, porque ya vuelven ustedes todos a las mismas circunstancias de siempre. En los seguros tienen ustedes que leerse siempre las instrucciones del contrato que ustedes firman. Lo que no podemos hacer, y le vuelvo a repetir la palabra que he dicho antes, que es el abuso masivo que ustedes como clientes utilizan con las compañías, a nosotros nos sale muchas veces más caro que ustedes nos llamen para cualquier tipo de queja, porque es que ustedes están aprovechando a ver dónde pueden meternos el palo, perdóneme. Perdóneme que le diga, pero me parece increíble que me esté usted diciendo a mí que estoy, que es que, abuso, que es que, vamos, que estoy alucinando, estoy alucinando y además en colores. No, no, pero no hace falta que alucine usted tanto, simplemente, señora, lo que ocurre es que a ustedes normalmente, y discúlpeme como perito general que tenga que decírselo, pero se les ve muchísimo a ustedes cuando quieren robar y engañar. Bien, me está diciendo que estoy robando y engañando, me parece perfecto, creo que la compensación aquí ha terminado. No, no, perdóneme, perdóneme un segundo, no sea usted encima susceptible. Vale, o sea, estoy robando, estoy engañando, estoy abusando y estoy susceptible. Pero señora, ¿cómo me puede usted mandar una factura de 280 euros de compensación? Mira usted, yo me he dicho muchas veces que le estoy robando, que le estoy engañando, que no tengo... Pero ¿dónde tendrá usted, señora, perdóneme, ¿dónde tendrá usted la cabeza para dejarse una sartén de aceite que estuvo usted a punto de provocar un incendio para ver si cobraba usted una liquidación del seguro? Aposta. Mira usted, me caso en esta semana, no tengo ganas de seguir discutiendo porque ya tengo bastantes nervios. Que se casa usted, no creo, usted no se casa. Usted es imposible que tenga novio, imposible. No, estás para grabarlo, de verdad, señor, me entero en el YouTube alucinado. Pues mira usted, quizás probablemente sea usted el que no tenga pareja porque no hay que lo gante. Y ahora muy buena. Le paso con mi director general que está escuchando, le paso con mi director general. ¿Sí? ¡Pepa! Mira que soy una compañera suya, un momentito. Ah, pásame con Pepa, cariño, pensaba que eras Pepa. ¡Qué tarda! A ver... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esa mandó a la compañera a coger teléfono. ¡Oiga! ¡Pepa, cariño! Que te está gastando tu hermana Marilou una broma telefónica desde aquí, desde Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalmo. ¿Cómo estás, bonita? Encantada. Bueno, ahora mismo me está temblando el pulso, le voy a maquillar la uña a una clienta que le va a llegar hasta el codo. Bueno, Pepa, cariño, que sepa que te estamos gastando una broma del programa de parte de tu hermana y que felicidades por tu boda la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias. Un besote muy grande Marilou. Un besote a las dos hermanas. Chao, 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 bonita. Mira lo que te dice tu hermana Marilou. ¿Qué dices? Te va a dar en la broma. Te va a dar para hacer un regalito, guapa. Un besito. Chao, 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 chao.